Como que eres de las que no te dejas, ¿verdad? Eso, esa es nuestra, esa es la nuestra, igual que Flor, igual que Carmen, igual que Mo, bueno, no sé si se deja Ah, que se llame, no sé si, no sé, esta es una clase también instructiva Opetona Es aquí la carta Ah, de Alabama La chula Mata noche, recordarte enamorada, tal vez soy equivocada Alguien que robó mi corazón, sube tonta, que se muere sin tus besos Esperando tus regalos, ya empezamos por tu salón Otra noche, otra luna sin tu vida, esta loca No te olvida No te gustaré Cuando mi vida te trazaré Maldito te lo juro Llega la boca A la boca Esperaré Cuando mi vida tu corazón Que el mío tiene nada De nada No te gustó Lo tomo No me gasto ella Y lo gritar Máximo En la vuelta. En la vuelta. Tú no sabes la mujer que se enamora. Estás capaz de cualquier cosa. Ella doña el alma por tu amor. Otra noche, otra luna sin tu vida. Ella está loca. Vamos a ver. Hola. ¡Viva! 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 no ¡Suscríbete al canal!